La comunidad continúa enviando sus fotografías a la sección del lente ciudadano. En esta oportunidad nos hacen llegar estas imágenes tomadas en la carrera 11 entre calles 18 y 19. Allí se ve como el propietario de esta camioneta la sube al andén para trabajar allí, obstaculizando el paso del peatón el cual se ve obligado a bajarse de la vía y correr el riesgo de ser atropellado. Toda una infracción cometida por el dueño de este vehículo, pero como si fuera poco al frente, otro sujeto que trabaja dejó estos canales o láminas sobre el andén, también obstaculizando el paso del ciudadano. Dos puntos críticos para la libre movilidad del peatón en San Gil. Actuación inmediata por parte de la autoridad solicita a la comunidad. El segundo lente ciudadano nos envía estas fotos tomadas en la vía Charalá-San Gil. Una infracción cometida por este motociclista, quien lleva atravesado un armario colgado en la parte trasera de la moto. Todo un riesgo ya que puede perder el equilibrio en una curva y estrellarse. Al igual las motos no son vehículos para transportar este tipo de objetos voluminosos. Por eso las empresas de domicilios deben ejercer control para evitar que sus empleados realicen estas prácticas. Al igual los dueños de las motos no deben arriesgar su vida. De esta forma exponiéndose a una multa por cometer esta infracción. Agradecemos a la comunidad que continúa enviando sus fotografías a la sección del lente ciudadano de Tele San Gil.